¿Cuáles son los finalistas? Cabe a lo último manejar la pelota a varios pases y tranquilizarnos en ofensiva. Teníamos confianza en que el equipo iba a ganar, así que eso fue el manejo de pelota y la confianza en el equipo. Bien, la última Iván, ¿llegaste para quedarte o simplemente por este torneo? No, ojalá que sea para quedarme y bueno, el torneo empieza, el grande empieza la semana que viene, así que esto fue preparatorio y bueno, a seguir remándola.